Soy marinero, soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Soy marinero, soy marinero, 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 soy marinero, por ti seré. Soy marinero, soy marinero, soy marinero, por ti seré. Soy marinero, soy marinero, soy marinero, por ti seré. Soy marinero, soy marinero, soy marinero, por ti seré. Soy marinero, soy marinero, soy marinero, por ti seré. Soy marinero, soy marinero, soy marinero, por ti seré. Soy marinero, soy marinero, soy marinero, soy marinero, por ti seré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!